¿Apareció tu pasola ya? No, todavía aún no apareció. ¿Todavía? Sí, cuénteme. ¿Cuál fue el móvil? Es una pasola gran así. Sí. Y tenía todos mis documentos en el cajón. Eso fue entrando para mi casa. Eso fue yo. En el chilo por ahí. ¿Te asaltaron? Ajá. Pero me dicen que tú estuviste en contratiempo con ellos. Sí. Te enfrentaste. Con el día atrás, sí, me puso una pistola en la cabeza y yo me fajé con ellos. ¿Y a cuáles fue eso? A las 2.40 más o menos de la mañana. ¿De hoy? Del lunes. Del lunes. Del lunes. Tú venías de tu trabajo. Ajá. Pero me dicen que la policía le tiene casi... Sí. Está muy avanzada la investigación. ¿Y ellos en qué se desplazaban? En un noventica. ¿En un noventa? Sí. ¿Y el físico de ellos, tú pudiste verlo? Sí, el día atrás, con el que yo estuve de forcejeo, yo pude verlo. Me dice, el encargado de recuperación, que está ley de nada, que está muy avanzada. Sí. ¿Y cómo tú te enfrentas con dos delincuentes? Yo no sé si fue lo nervio que fue. Yo sé que cuando yo me vi con un lapitón en la cabeza, yo me enfrenté con el día atrás. ¿Qué hiciste? ¿Le hablaste a la ropa? Sí, lo jalé con todo y nos caímos y ahí después el día atrás se apió porque yo estaba voceando y me tapó la boca. ¿Y nadie salió? No, salió un señor, pero no podía abrir la puerta. ¿No podía abrir la puerta? Sí, parece que él no encontraba la llave o algo. ¿Entiendes tú que si hubiera aparecido a alguien, lo agarra? Sí, porque ellos se llevaron la pasola remolcándola más o menos hasta una esquina y de ahí fue que pudieron prenderla. ¿Y en qué condición daba tu pasola? Nueva. ¿Acabas de comprar? Sí. Es decir, que tiene que... O sea, nueva. ¿En buenas condiciones? Sí. ¿Y la debes aún? No, todavía. ¿O sea? Mucho esfuerzo, sacrificio, divertido, el trabajo, mala noche, para tomar tu vehículo. Sí. Es difícil. ¿Por lo cual usted está viva? Gracias a Dios. ¿Eso fue a las 2 y algo de la mañana? Sí, a las 2 y 40 más o menos de la mañana. ¿En el chilo podría? Ajá. ¿El nombre tuyo? Guarle. Ojalá y aparezca. Pasola y puedas apresar a mi señor. Gracias. ¿Cuál es? De los santos.